Los ataques en contra de los periodistas en Santander continúan. Hace algunos días fue una comunicadora social quien fue víctima de un atraco. Hoy es el periodista Carlos Oviedo de Sabana de Torres, quien fue intimidado con un arma de fuego. Y yo intenté salir, cuando intenté salir, él se me atravesó en la puerta, me empuñó una pistola y me dijo, ¿Usted para dónde va? Pues que se quiera hacer cascar aquí. Yo entonces pues ya a mí me dio miedo y me entré detrás de mi escritorio, calculé que el tipo hubiera salido ya del edificio de la casa de la escultura donde trabajo. Me asomé a la puerta, salí corriendo por la puerta, me asomé ahí y vi que él cruzaba por una esquina. Aunque las autoridades en Santander aún no tienen conocimiento de la amenaza, sí se pronunciaron ante el procedimiento a seguir en cuanto sea confirmado el hecho. Lo primero cuando tiene una información de esa índole, el periodista o cualquier ciudadano, no solo en Santander, sino en todo el país, tiene que acercarse a la autoridad judicial, autoridad policial en este caso. Ella nos informa a la policía y nosotros le enviamos esa información tanto a la personal de inteligencia como a la policía judicial y ellos adelantan todas las acciones previas para esclarecer y primero que todo para comprobar que eso sí es cierto o para desmentirlo. Posteriormente, una vez esto se verifique, que sea realidad, el periodista o la persona colocará su denuncio formalmente y se inicia una investigación de tipo penal. Yo espero que esta información del ciudadano que haya sido amenazado se acerque a las instalaciones policiales para atenderlo como debe ser. El gremio de periodistas exige mayores acciones por parte de las autoridades para con aquellos que continúen violando la libertad de prensa.